Bueno, pues esto cada día va dando nuevas sorpresas y nuevos cambios. Apenas el día de ayer se había aclarado la situación de los refugiados que vienen de manera irregular y que podrían entrar y que podrían quedarse en Canadá mientras hacían el periodo de la cuarentena, estarse 15 días en una estancia mientras entraban a Canadá. Pero el día de hoy, al mediodía, el gobierno canadiense, estamos hablando 20 de marzo del 2020, está indicando que va a rechazar la situación de entrada a refugiados irregulares. Bueno, aclaremos un poco cuál es un refugiado irregular. Un refugiado irregular es aquella persona que va a entrar no por la puerta, es decir, no va a entrar directamente a la entrada de Canadá de manera regular. ¿Por qué? Porque ahí se aplicaría el tercer país seguro. Es decir, solo entrarían los que tienen familiares. Es decir, que según este anuncio, todavía podrían entrar las personas a pedir refugio que tienen familiares en Canadá y que van a tener que respetar una cuarentena. Los que no tienen familiares en Canadá y que seguían entrando por la frontera son todos aquellos que entran de manera irregular. Es decir, piden refugio cuando están tocando el suelo canadiense y el gobierno, el 98% de todos los refugiados de manera regular atraviesan la frontera diariamente o atravesaban hasta el día de hoy al mediodía todas las personas para que puedan pedir refugio en Canadá. Y al día de hoy estas personas irregulares, dice claramente el comunicado, que ya no van a poder pedir refugio de esa manera irregular porque el convivio en el tercer país seguro con Estados Unidos queda de alguna manera suspendido hasta que haya nuevamente el paso abierto entre Estados Unidos y Canadá terrestre. Esto significa que regresar a la normalidad a las personas que están en el proceso de refugio pues no tienen que estresarse, tendrían que esperar. Ahora si llega usted a atravesar y va a entrar, pues va a ser rechazado en otras palabras. Por último, les diré que esta medida de Estados Unidos la ha aplicado también en la frontera mexicana. Es decir, que tampoco van a estar entrando pidiendo refugio las personas que se encuentran en el país del sur. Por último, les diremos que si usted tiene un proceso que está usted intentando hacer, o que quiera una mayor información para que sea aceptado su proceso de refugio, no dude en llamarnos, le daremos la información más adecuada. Muchas gracias, hasta luego.